Una situación que se ha salido de las manos vive en las directivas de la Escuela Normal Superior ante la presencia constante de semovientes que llegan a los terrenos del colegio. Sus dueños sueltan a los animales y estos llegan a la institución educativa por varias partes ante la falta del cerramiento del plantel. Un señor quien dice que esto es terreno del gobierno y que por lo tanto es libre para él, pues nos vive rompiendo las cercas e introduciendo animales al interior de la institución. Hecho que está poniendo en riesgo la integridad física de estudiantes, niños especialmente, profesores y administrativos y de por sí de todo aquel que visita nuestra institución. Pues ya hasta el momento hemos podido contar hasta 12 vacas aquí como pateando y dando vueltas por salones, por pasillos, por todas partes y nosotros no tenemos control. Entonces estamos haciendo un llamado a las autoridades, al señor alcalde, a la Policía Nacional que intervengan. Las directivas ya han enviado solicitudes para que se haga un control ante esta situación que viene afectando la tranquilidad de estudiantes y docentes. Estamos avisándole también a los padres de familia para que intervengan y a la sociedad en que hay que intervenir en la institución. Tenemos animales al lado de niños, muchos, y eso es supremamente peligroso. Aparte de eso hay una gran cantidad de perros que están aquí y de gatos que los niños por el hecho de darles de alimentación de ellos que comparten, pues están generando una venida increíble de animales para acá. El rector hace referencia a la petición de siempre en la Gobernación de Norte de Santander para el cerramiento del plantel educativo y así evitar estas situaciones que se presentan en predios educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!